Hola a todos, vamos a construir ahora un reporte de casos de gestión de riesgos en nuestros proyectos. Siempre cuando implementamos nuestros proyectos, siempre hay que valorar en la implementación los riesgos que podemos ocurrir, en la cual pueda afectar alguna parte del proyecto, ya sea en el alcance, en los tiempos, en los recursos, o en la planificación que ustedes están teniendo. Entonces, en ese sentido, voy a mostrarles en dos partes todo este proceso. El primer proceso es cómo vamos a registrar los datos. Yo ya he construido un formulario, que es este, donde tenemos esta sección en verde, donde registramos los casos de riesgo que se puedan presentar en nuestros proyectos, y otro monitorea esos mismos casos en los cuales se puedan ocurrir. Bien, esto es un formulario que se ha hecho en Visual Basic. Ya esto, la forma de cómo hacerlo, yo lo tengo en videos anteriores. Igual lo voy a dejar acá en la casilla de texto del video para que ustedes lo puedan ver. Pero si queremos ver un poquito cómo se ha hecho esto, vamos a ir un ratito a Visual Basic. Y acá tenemos el registro, ¿no? El registro de cómo se ha categorizado. No es algo tan tedioso, ¿no? Para poder desarrollarlo. Simplemente es ubicar dónde se va a registrar, en qué hoja se van a registrar los datos, en qué celdas se va a digitar y en qué hoja y celdas se va a alojar el dato, ¿no? Esa es una parte de texto. Como les recomiendo, les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan ver con más calma y lo puedan diseñar. Entonces, la idea es que podamos registrarlo en nuestros casos. Un ejemplo, voy a poner uno, por ejemplo, el 6 del 7 del 22, ¿no? Estoy poniendo la fecha. Hay que ponerle un código identificador, por ejemplo, estoy poniendo ese número. Y acá van a ver los proyectos, ¿no? Los proyectos que se van a quedar alojados. Yo tengo acá mi lista de proyectos que ya está predeterminada. Pero si tú quieres aumentar otros proyectos, en este caso hay una pestaña que se llama requerimiento. Y en la pestaña requerimiento, acá están tus proyectos. Tus proyectos son los que tú puedes aumentar, disminuir, de acuerdo con el cien. Lo único que no hay que borrar son los encabezados, en este caso, ¿no? Para poder nombrarlo, simplemente se llama a todas las tablas. No vamos a usar tablas dinámicas, simplemente tal como vamos a asignar el nombre de los encabezados, las columnas. Por eso vamos a ir a fórmula. Creamos la selección y acá selecciona fila superior para ponerle un nombre. Tened cuidado que los nombres no tengan más de una palabra. Y si por el caso no puedes tener más de una palabra, ponle un conector con un punto o un subguión. Y al final nombre, entonces cada vez que llama el nombre, me va a llamar a toda la columna. Entonces tú puedes aumentar, disminuir. Yo acá ya tengo un proyecto, por ejemplo, un proyecto Salud. Y acá está el sector de ese proyecto, porque cada proyecto tiene diferentes resultados, componentes. En este caso Salud tiene cuatro, Manufactura tiene tres, Logística tiene dos y Extractiva tiene dos, ¿no? Entonces tú puedes ver los diferentes campos, igualmente si cambias a otro proyecto, por ejemplo, Logística, te sale lo que está teniendo, ¿no? Entonces voy a ponerle Salud nuevamente. Y acá voy a escoger, por ejemplo, el tema de Capacitación. Acá el encargado del proyecto, tú puedes unir a las personas que están encargadas. Eso también lo puedes editar, en este caso, de esta lista, que está acá. Tú lo puedes editar, tú puedes aumentar o disminuir personas. Yo tengo acá ese número. Voy a poner, por ejemplo, a Cecilia. Y acá en la categoría, en este caso, ya son las categorías en las cuales va afecta, el riesgo está afectando de tu proyecto. Pueden ser técnicas externas o iniciativas de gestión o financiera, ¿no? Por ejemplo, voy a poner gestión. Y acá está el tipo de categoría, del acuerdo a la categoría, el tipo de gestión. Acá está cuatro dimensiones, en este caso, de estimación, planificación, control, comunicaciones. Pero igualmente, si puedes ir, por ejemplo, a financieras, está el tema de pérdidas, cambio de moneda o demandas. Entonces, cada uno tiene sus categorías en la cual tú puedes seleccionar. Igualmente, esas categorías están acá. Acá están las categorías que corresponden a cada uno de estos. En esta pestaña de requerimiento lo van a encontrar. Todo tiene el encabezado de nombre. En este caso, se le ha puesto un nombre al encabezado y se le ha asignado a través de fórmula, de la pestaña fórmula, de crear selección. Y le pone su nombre a la fila superior para llamar a toda esa columna. Y para hacer esa columna dependiente, en este caso, se ha hecho una función indirecta, ¿no? Por ejemplo, esta es una validación de datos que, conforme yo cambio acá la categoría, cambia los, en este caso, por ejemplo, es externo, cambia los tipos, ¿no? Esto, por ejemplo, te puede ser ya datos y, en este caso, te vas a esta parte. Y con la validación de datos, ahí vas a encontrar todo ese proceso, ¿no? Pero yo, en este caso, voy a, por ejemplo, sí, voy a dejar externos, ¿ya? Y, por ejemplo, que te dé proveedor. Porque proveedor, en este caso, que no me está trayendo los insumos para hacer mi capacitación. Y eso me va a retrasar mi programación y mis metas en el alcance que tenga el proyecto. Entonces, acá tú describes cuál es el riesgo que está ocurriendo. Por ejemplo, no se tienen los insumos a tiempo, ¿no? Y así tú puedes describirle con un mayor detalle o un argumento o una categoría que tú también puedes tener como descripción. Y eso, ¿a qué está afectando todo esto? Entonces, acá hay niveles de afectación. Por ejemplo, a mí me afecta ya sea al alcance. Pero también tienes el tema de que te puede afectar el calendario, presupuesto, recursos, calidad. Entonces, en este caso, quiero volver a mi alcance. Y acá tienes que categorizar. ¿Qué impacto tiene el que no afecta? Entonces, tú puedes ir insignificante, menor, moderada, importante, catastrófica, ¿no? Entonces, en este caso, para mí es importante porque me estás retrasando mis metas. Y la probabilidad que ocurra, muy improbable, no es probable, posible, probable, muy probable. Entonces, lo ponen muy probable. Entonces, te va a dar una categoría que es alta, ¿no? Y acá te va a decir que hay que priorizarlo en el plan de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, puedo poner otra categoría como, por ejemplo, media. Te va a decir no ignorar el riesgo, no ignorar el riesgo en este caso, pero tampoco es necesario que sea de alta prioridad. Y si yo quiero darle, en este caso, en el caso de impacto menor, te va a ser bajo, baja prioridad en el plan de gestión de riesgo. O sea, no es prioritario esa acción, ¿no? Pero, en este caso, sí le voy a poner qué es, para mí, importante hacer este tema, ¿no? Es muy probable que ocurra y sí le voy a priorizar mi plan porque si ya le ocurre eso, me retraso, ¿no? Entonces, acá la prioridad, por ejemplo, tienes alta, media, baja o alta, yo pongo alta. En este caso, la respuesta ante ese riesgo tienes cuatro categorías. Puede ser evitar, transferir, mitigar y aceptar. Por ejemplo, voy a poner aceptar, estoy aceptando el riesgo. Y en qué estado está, lo voy a dejar abierto, ¿no? En este caso, estoy dejando abierto este registro de riesgo y acá voy a poner evidencia. La evidencia puede ser alta de entrega, entrega, factura, visita, ¿no? Visita de campo, ¿no? Entonces, yo puedo poner los diferentes tipos de evidencia que puedo tener. También puedes ponerle un enlace, en este caso, pues, si trabajas con Microsoft, puedes usar un enlace de SharePoint y ahí es donde puedes pincharlo y pueden ver dónde están estas evidencias que estás adjuntando. Entonces, una vez que registras, simplemente le das a ingresar datos, ¿no? Entonces, estás ingresando el caso, ya ingresó, ¿ya? Entonces, yo puedo ver todo lo que he ingresado acá, lo puedo ver acá donde dice casos y este es el último que he ingresado, ¿no? En este caso es el código, que dice capacitación, externo, proveedores. Te dije que no hay insumos de tiempo, ¿no? Y habíamos puesto esta factura, lista y visita de campo, que es entonces todo se está registrando en esta base de datos que puedas, tú puedes tenerlo como oculta o también lo puedes mostrar dependiendo quién es el usuario que está registrando todo eso. Ahora, si es que yo quiero hacer, en este caso, seguimiento a mis casos, fíjate que estoy lleno de varios casos, pero quiero hacer monitoreo al caso de riesgo que estoy teniendo porque hay que monitorearlo. No es solamente que la encuentre, sino que hay que gestionarlo, ¿ya? Porque la gestión acá es que debo aceptar y para ello deben haber definido tareas. Entonces, acá está el ID y, por ejemplo, acá me aparece el código. Este código que acabo de ingresar ya apareció acá y todos los códigos que tú puedes ingresar van a aparecer en esta lista. Ahí aparece el código y me trae todo lo que hemos hecho, ¿no? Todo lo que se ha traído o todo lo que está probado me lo trae. Entonces, una vez que tengo esto, ahora sí voy a registrar. Y acá voy a poner la acción. Por ejemplo, la acción que estoy haciendo va a ser el 31 de julio del 22, ¿no? Que estoy haciendo esto. Y le puedo poner tarea. Voy a poner algo. Tarea 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ¿no? Una cosa así. O sea, dice. Ya dice mi tarea, ¿qué estoy haciendo para esto? ¿Y qué impacto tiene lo que está haciendo? Haces una nueva valoración. Por ejemplo, ahora puede ser más moderado. La probabilidad puede ser posible. Ya te da de alto, te pasó a medio. Y acá le pones un estado en proceso. Entonces, le das a registrar. Y registras tu monitoreo. Y estos datos que estás registrando, en este caso va a aparecer acá en una pestaña que dice monitoreo. Y acá está, acá ha aparecido. Este es el caso que has registrado. Ok. Y te aparece lo que estás teniendo, ¿no? Una vez que estás teniendo esos casos y de ahí puede ser seguimiento. O si quieres otro caso más. Imagina que sea el mismo. Le vas a poner otra fecha. Por ejemplo, el 15 del 8 del 22, ¿no? La tarea que has hecho es otra tarea. Por ejemplo, tarea 9. Sí. Porque hay un número así. Y ahora el impacto has hecho que sea menor, ¿no? Y la probabilidad hace que no sea posible. Entonces, ya lo consigue este bajo. Y ya es un riesgo bajo. Y lo descomo el caso cerrado. Una vez que des el caso, registras nuevamente el caso. Y todos los datos que están en esta parte de monitoreo de casos, va a aparecer acá. Como dice monitoreo, igualito. ¿No? Acá está el registro. Acepta. Y al final cerraste el caso, que es lo que acabamos de hacer. Lo acabamos de cerrar. Ok. Entonces, esa es la primera parte para el tema de registro. Como te digo, esto ya está. Yo lo he hecho ya en otros videos. En la parte de formulario te voy a dejar en el. Ahora sí. La segunda parte de todo esto es construir un reporte. Eso sí no está hecho. Vamos a construir en este video. Cómo vamos a construir un reporte de gestión de riesgo. De todos los casos que tengo en mi proyecto. Entonces, acá voy a crear una hoja. Donde acá tengo una hoja donde voy a hacer mis cálculos. Diferentes cálculos. Y acá tengo una hoja donde voy a hacer mi reporte. Lo primero que tengo que definir es ver cómo es mi base de datos. ¿Ya? Tú puedes tener diferentes indicadores. O diferentes métricas. O diferentes KPIs. Y dependiendo qué es, cómo tú lo miras. Lo voy a hacer a través de ciertos conteos de ciertas variables que tengo acá. De acuerdo a un indicador. De ahí tú lo puedes ampliar con diferentes ejemplos que puedas tener. ¿Ya? Y, pero, lo primero que tengo que tener en cuenta es, en base a que desagregado voy a ver mis datos. En este caso voy a ver mis datos por proyecto. Y voy a ver mis datos por sector. Ya, esos van a ser los dos cementadores que voy a tener para ver mis datos. Entonces, para hacer esto, no voy a hacer con tablas dinámicas. Por lo tanto, no voy a hacer con segmentador de datos. Voy a hacer que, conforme yo ingrese el dato acá, en esta parte de registro, se actualice solito, inmediata. Entonces, yo voy a seleccionar primero toda la base de datos. Puedo presionar control E. Y voy a irme a donde dice fórmulas. En fórmulas doy ahí donde dice crea selección. Y acá se dice seleccionar o poner nombre a los encabezados. Recuerda esto, que para poner nombre a los encabezados tienen que tener una sola palabra. Y si por algún motivo no puedes evitar que tenga más de una palabra, le pones un conector. En este caso punto subió o le pones la palabra junta, ¿no? Sin espacio. Lo importante es que no tengas espacio. Le vas a poner fila superior porque solamente en la fila superior le vas a poner nombre y acepta. Ya lo tengo. Entonces, como te repito, voy a cementar por proyecto y por sector. Entonces, voy a ir a cálculos y acá voy a traer a mi lista de proyectos. Pero no los proyectos que yo tengo acá en la parte de requerimiento. Acá tengo proyectos, por ejemplo, tengo cuatro proyectos. No quiero estos proyectos. Si no, quiero los proyectos que están registrados en mi base de datos. Puede ser que un proyecto no tenga riesgo. Es difícil, pero puede ser el caso. Y solamente son los que tengan este registro. Entonces, por eso le he puesto nombre y este es el encabezado. Y luego voy a traer eso con la función únicos. Entonces, voy a cálculos y acá voy a escribir, por ejemplo, proyectos. Y voy a traer a todos los proyectos de esa base de datos. Voy a poner igual. Y voy a poner la función únicos. Y una vez que tenga la función único, voy a traer al encabezado que se llama proyecto en singular. Ya en singular. Entonces, proyecto, le cierro el paréntesis, aceptar. Y ahí me trajo los proyectos. Mira, acá. Este es los proyectos de la base de datos en la cual estamos registrando. Registrando son tres. Y los proyectos que yo tengo en mi catálogo o mi directorio o mi cartera, como quieras decirlo, hay cuatro. Entonces, hay un proyecto que no está registrado aún. Entonces, con ello voy a irme a cálculos y este es el proyecto. Si no está ordenado, también lo puedes ordenar en la función. En este caso, después del igual, le pones la función ordenar. Una vez pones ordenar, al final cierras el paréntesis. Y ahí ya está ordenado el proyecto. ¿Ok? Ahora, yo necesito tener que estos proyectos también ver los sectores. Entonces, voy a poner sector. Vamos a poner sector. Y el sector también quiero saber. Cada proyecto tiene un sector específico. O componente, o resultado, o como tú quieras mencionarlo. Por ejemplo, si es que yo voy acá al requerimiento. Cada proyecto, por ejemplo, salud, tiene cuatro sectores. Manufactura tiene tres. Logística dos. Y fructiva tiene dos. Entonces, cada uno tiene diferentes sectores. Entonces, lo que yo quiero es que me entregan los sectores de acuerdo al proyecto que están seleccionando. Voy a copiar un ratito todo esto. Lo voy a cortar. Y voy a pegarlo por acá abajo. No tanto, pero hasta ahí nomás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a hacer una lista desplegable de esos sectores. Primero, voy a hacer una lista desplegable de esta lista. ¿Ya? Entonces, voy a irme acá al reporte de proyecto. Y dentro del reporte de proyecto, voy a irme por acá, a la parte superior. Y acá voy a poner proyecto. ¿Ya? Y ahí, al costado, voy a poner mi lista desplegable. Recuerda que esta lista de proyectos es un desbordamiento. Miren el borde que tiene. Es un desbordamiento. Entonces, tú puedes seleccionar una celda y le pones el hashtag o numeral. Y te llama a toda la lista que tiene ese desbordamiento. Entonces, voy a irme acá. Voy a ir a datos. Voy a validación de datos. Y en validación de datos voy a lista. Y solamente voy a buscar el origen. El origen en cálculos es esta celda. Y lo que yo tengo que escribir a la celda, como te digo, es el hashtag o numeral. Y eso es todo. Lo voy a aceptar. Y ahora acá me da mi lista de proyectos. Ahí está mi proyecto. A este lo voy a enmarcar. Lo voy a enmarcar un ratito. Después vamos a editarlo. Y lo que yo quiero es que este proyecto, que es llamarlo y ponerlo por acá. Entonces, acá arriba lo pone un igual. Voy a mi hoja de mi reporte. Voy a señalar a esta celda, que es la I2. No me deja seleccionar, pero yo pongo I2. Y ahí está la I2. Ahí está el proyecto. Entonces, ahora yo quiero los sectores. Pero los sectores, quiero hacer que sea una lista dependiente de acuerdo al proyecto que estás seleccionando. Entonces, para ello voy a usar la función filtrado. Voy a poner igual. Voy a poner la función filtrar. En la función filtrar, en este caso voy a traer la columna de los sectores. Entonces, voy a poner sector. Ahí está el sector. Ok. Ya, sector. Y voy a poner punto y coma. Y ahora necesito traer los proyectos. Entonces, voy a poner el filtro que va a ser proyectos. Ahí está, en singular. Y eso tiene que ser igual al proyecto que están marcando acá, que es la selección de la lista de fría del otro lado. Y voy a poner función F4 para que no se mueva. Voy a cerrar el paréntesis y aceptar. Ok. Pero me está trayendo todos los sectores de la base de datos. O sea, de esta base de datos de casos, de acuerdo al sector que he escogido, me está trayendo todos. Pero yo no quiero que me traiga todos. Quiero que me traiga de manera única. Entonces, acá también, después del igual, voy a poner la función únicos. Le pongo la función únicos y al final le voy a cerrar el paréntesis. Y también lo quedo a ordenar. Entonces, después del igual, le pongo la función ordenar. Pongo ordenar. Y al final, voy a cerrar el paréntesis y aceptar. Entonces, ahora tengo estos sectores. Entonces, arriba también voy a poner un... Voy a hacer una lista de desplegar del otro lado. Mira, de acuerdo que también es un desbordamiento. Voy a sacar. Y acá voy a escribirle, por ejemplo, este sector. Y ha costado que me aparezcan los valores de sector. Me voy a la pestaña datos. Voy acá a donde dice validación de datos. Y en validación de datos voy a lista. Y en lista voy a cálculos. Y en este caso voy a señalar la primera celda que tiene el desbordamiento. Y le voy a poner el hashtag o el número. Y le voy a aceptar y aceptar. Y ahora me sale solamente los, en este caso, los sectores que corresponde al proyecto. Por ejemplo, acá tengo de logística y me trae este proyecto. Si yo cambio un proyecto, por ejemplo, el proyecto salud. Entonces, acá me va a dar los otros sectores. Por ejemplo, que tengo acá. Conseguimiento. O capacitación, que es el primero que sale. Ya, entonces ahí ya tengo mis filtros en la cual voy a determinar cómo se va a ver todos. Entonces, ahora lo que yo quiero es contabilizar o contar mis casos que tengo acá. Por ejemplo, acá tengo categorías. Ya, entonces quiero ver cuántas categorías tengo en la cual están registrados los riesgos. También los tipos que están registrados de riesgo. Ver tal vez las afectaciones. A qué está afectando más mis riesgos en este caso. No. Ok. Está afectando acá. Ya. El impacto, la probabilidad, el nivel, la acción que estamos haciendo. La prioridad, respuesta. Y así vamos a ver esos casos primero para el tema de registro. Entonces, vamos a empezar con las categorías para contar las categorías que tenemos de acuerdo al proyecto y al sector. Vamos acá a cálculos y acá voy a empezar a hacer el contenido. Entonces, voy a poner categorías. Vamos a escribirle categorías. Y voy a hacer la función filtrar. Ah, acá tengo que poner el sector. Voy a poner un igual y voy a llamar al reporte de acuerdo al que está seleccionado acá. Lo voy a fijar. Función F4. Lo acepta. Y ahí está. Ahí está. Entonces, cada vez que seleccione va a cambiar acá. Estas dos celdas le voy a poner un color diferente para aleatarme que esa es. Y acá quiero que me descadee las categorías de acuerdo a estos dos filtros que tengo acá. Entonces, voy a poner igual y voy a poner la función filtrar. En la función filtrar, lo que yo quiero, en este caso, traer son las categorías. Entonces, le escribo categorías. Es la categoría sin cero porque viene de la base de datos. Y ahora voy a poner punticoma. Y como tengo dos filtros, uno de proyectos y otro de sector, le voy a poner un paréntesis. Lo voy a abrirle. Y ahora voy a poner a la columna de los proyectos. En este caso, le voy a poner proyecto en singular que viene de la base de datos. Lo pone un igual y voy a señalar a este proyecto. Lo voy a fijar con función F4. Lo cierro el paréntesis. Ese es un filtro. Le voy a poner un asterisco para añadir el otro filtro. Entonces, le voy a abrir otra vez el paréntesis y le voy a poner el nombre. En este caso, le voy a poner sector. Una vez sector, ese ya me está jalando toda la columna. Y este es igual a este de acá. Este sector de acá. Y voy a poner función F4. Le cierro el paréntesis y ahora cierro el paréntesis de la función filtrar. Pero acá me va a traer todo lo que tenga mi base de datos. Me está trayendo todo. Yo no quiero que me traiga todas las categorías, sino que me traiga de valores únicos. Entonces, igual que el anterior, le puedes poner después del igual, en este caso, únicos. Le pones únicos y le cierras el paréntesis. Y también le puedes ordenar, si quieres ordenarlo, le pones ordenar. Le pones ordenar y al final también cierras el paréntesis. Entonces, ahí ya tengo. Entonces, para este proyecto y este tipo de sector, tenemos en este caso estas categorías. Entonces, acá yo quiero contar el número de casos que ocurre para esto. O sea, de todo mi registro de riesgos, hay un número para cada uno de estas categorías. Entonces, voy a hacer un contar. En este caso, voy a hacer un contar sí. Conjunto. Voy a contar el rango por proyecto. Voy a poner proyecto. O sea, otra vez proyecto. Lo bueno de ponerle nombre a los encabezados es que ya no seleccionas un rango. Ya no estás cambiando de página para seleccionar rango. De frente estás seleccionando el nombre del encabezado. Y eso te jala toda la columna. Cuando lo tengas en formato tablet, es mucho mejor. Ok. Punto y coma. El proyecto seleccionado con este nombre del proyecto que está seleccionado, que es Alu. Lo fijas. Otra vez punto y coma. Ahora el sector. Pongo y escribe el sector. Y este sector es de acuerdo al criterio de este sector que estás seleccionando. Y lo fijas con función F4. Función F, este punto y coma. Y ahora me quiero la categoría. Entonces, le pongo categorías. Ahí está la categoría sin cero. Y ahora punto y coma. De acuerdo a qué categoría. A esta categoría que está a este lado. Eso si no lo fijas, porque lo voy a arrastrar hacia abajo. Le cierro hacia el paréntesis y aceptarlo. Y veo que hay tres categorías en este caso. Hay tres categorías. Entonces voy a arrastrarlo. Y ahí están las tres categorías. Este es un desbordamiento. Y este, en este caso, no es desbordamiento. ¿Ya? ¿Y qué pasa si es que tengo menos categorías? Porque acá se me ha salido cuatro. Vamos a poner un proyecto que tenga menos. Por ejemplo, voy a poner este logística. Vamos a ver si logística o manufactura. Vamos a poner manufactura. Y pues manufactura tiene ese todo, por ejemplo, de asistencia técnica. En el caso de ellos, si tiene dos. Vamos a ver cómo cambiar uno diferente. Vamos a ver si entrega de kit. Ok. Vamos a ver. Ok. Entre de kit. Manufactura entre de kit. Si hay en esos casos. Si hay sectores para esos casos. Vamos a ver algo que no puede haber. A ver. En instalación de servicios. Ya. Acá. Solamente instalación de servicios tiene uno. Y el resto queda 00. Y para evitar eso, que no es bueno que quede así los datos. Porque si yo quiero desalización, va a salir tu desalización con 00. Entonces, para evitar eso, vamos a cambiar. Vamos a cambiar a otro. Ok. Ya. Por ejemplo. Voy a hacer una fórmula en la cual voy a escribir si.si. La función si. Vamos a poner si. Abro paréntesis. Y ahí voy a señalar la celda que no me deja ver. En este caso, voy a señalar acá hacia abajo. Ya. Si esa celda, en este caso, es igual a vacío. Voy a poner comillas, comillas. Pero el vacío. Entonces, voy a poner vacío. Si no, va a ser toda la función que hemos estado. Y al final, le voy a cerrar el paréntesis de la función si. Y aceptar. Ok. Ya está ahí. Entonces, voy a arrastrarlo. Voy a poner un poquito más allá. Entonces, voy a hacer que este sea un rango. Ya. Este va a ser un bloque. Pon el tema de las categorías. Ya. Y acá le voy a poner un porcentaje, ¿no? Este porcentaje. Y este porcentaje, quiero saber cuál es el porcentaje de esas categorías o de estos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un igual. Voy a poner una división. En este caso, voy a dividir este valor. Ya. Entre la suma de todo este bloque. Entonces, voy a poner suma. De todo este bloque. Ya. Lo voy a fijar, esta suma, porque voy a arrastrar hacia abajo. Y voy a cerrar el paréntesis de la suma. Ya. Y voy a hacer el restante de todo. Y aceptar. Me sale 27%. Y ahora, voy a arrastrar hacia abajo. Y acá me sale valor. O sea, donde hay datos. Sale error. Entonces, no puedo hacer eso. Entonces, después del igual. Le voy a poner sí.error. Y al final, voy a poner punticoma. Y no quiero que aparezca nada. Voy a poner comillas, comillas. Cierro el paréntesis. Y aceptar. Ok. Vamos a ver. Ah. Me faltó. Acá. Ponerle un paréntesis acá. Listo. Ya. Y aceptar. Y ahora sí. Voy a arrastrarlo todo. Y ya está. Entonces, ya tengo mis valores acá. Ya. Entonces, yo quisiera hacer un gráfico con esto. Por ejemplo, voy a irme a uno que sea diferente. Vamos a hacer, no sé, logística. Y voy a capillar a recepción, por ejemplo. Y hay dos, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos. Te doy cuenta que este es un desbordamiento. Esta no funciona. Y este no es desbordamiento. Entonces, tengo que hacer una columna que sea desbordamiento. Ya. Una columna que sea desbordamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un filtro de esto. Voy a hacer acá el porcentaje de categorías. O 10, vamos a poner así. O voy a poner porcentaje de categorías. Porque un largo sale el nombre. Ya. Ok. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a escribir esto para acomodarlo un poco ya. Ya. Y acá voy a hacer la función filtrar. Voy a poner igual. Voy a poner un filtro. ¿Qué voy a filtrar? Voy a filtrar toda esta columna. Esta columna. Lo voy a fijar con función F4. Punto y coma. ¿Y qué voy a filtrar? Esta nuevamente, esta columna. Lo voy a fijar con función F4. En la cual sea, en este caso, diferente. Voy a poner el signo diferente. Menor mayor. A vacío. Ya. Comienzo con dos. Y ahí le cierro el paréntesis y aceptar. Y me traje esto. ¿Ok? A estos dos voy a ponerle como modo porcentaje. Todo este bloque. Ya. Y listo. Vamos a quitarle acá el borde. Ok. Y listo. Bueno, y acá tengo mi porcentaje. Entonces, ahora tengo estas dos columnas como porcentaje. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque voy a hacer dos gráficos. Voy a seleccionar las categorías. Eso que son dos ahorita ahí. Y acá estos dos. Voy a irme a insertar. Y voy a construir un gráfico de columnas. Voy a entrar en columnas. Acá está mi gráfico de columnas. Ya. Y acá voy a poner un título. No. Es proporción. Pro. Por. Proporción. Proporción. De casos. Por categoría. Caso de riesgo. ¿No? Categoría. Proporción de casos. De riesgos. Por categoría. ¿No? Ahí podemos mejorar el título después. Voy a seleccionar el título. Voy a la barra de fórmula. Le pongo un igual. Y señalo el título. Voy a bajar el tamaño del título. 11. Las líneas cuadrículas. No las necesito ver. El porcentaje. Tampoco necesito verlo. Clio derecho a la columna. Y lo voy a hacer más ancho a la columna. Acá está el ancho de rango. Lo voy a poner 60. Va a ser más ancho. Y le voy a agregar etiqueta. Ahí está el valor de la etiqueta. La etiqueta va a poner negrita. ¿No? Un punto más. Ahí está. Y voy a editar los colores. Pero primero le voy a poner un contorno general. Y luego ahora sí le voy a quitar el relleno al gráfico. ¿Ya? Ok. Y ahora tengo esto. Ahora le quiero dar un contorno diferente a cada gráfico. Por ejemplo. Voy a seleccionar uno por uno. O primero me voy a seleccionar el ancho de esa línea. Voy a clic derecho. Voy acá al contorno. Voy acá al grosor. Voy a poner dos cuartos. Y voy a ponerle un enlosado. Voy a poner este enlosado para hacer una presentación diferente. ¿No? Al gráfico. Y ahora sí. Quiero cambiar de colores. Por ejemplo. El primero. Que estoy seleccionando. Le doy doy clic. Con color. Voy a poner este color azul. Al otro también. Vamos a darle otro color. Con este tipo rojo. Y ya está. Ok. Ok. Ahora. Lo que yo quiero es. Si das cuenta. Acá hay dos. Pero en otro caso. Que he seleccionado había cuatro. ¿Qué voy a hacer ahí? Lo que yo quiero. Es ponerle nombre a cada una de estas columnas. Que tiene desbordamiento. Para que este gráfico sea dinámico. O sea. Si aumenta uno. Aumenta dentro del gráfico. Y no se haga un vacío. O falte. Agrupar. O seleccionar el dato. ¿No? ¿Cómo hago eso? Me puedo ir acá a la pestaña fórmula. Puedo ir acá a asignar nombres. O si no. Te puedes ir también a administrar el nombre. Si le pones nuevo. Es lo mismo. Ya. Y acá le vas a poner el nombre. Por ejemplo. Le voy a poner. Primero. T categoría. Así lo voy a llamar. Y acá. Voy a irme. A donde se refiere. Al primer valor. De la celda. Que tiene desbordamiento. Y como te mencioné. Tú puedes poner el hashtag. O un numeral. El signo numeral. Para que seleccione todo el rango. Y aceptes. ¿Ok? Ahora. Hace de nuevo. Para el porcentaje. O pones. Por ejemplo. P categoría. Categoría. Y acá. Donde se refiere. Señalas el primer valor. Y ahora. Vas a ponerle. El hashtag. O numeral. Y ahí tienes el dato. Y acepta. Y eso es todo. ¿Ok? Ahora. El gráfico. Lo vas a dar aquí. De hecho. Y vas a seleccionar datos. Y acá. En esta columna. Esos son los nombres. De la categoría. Entonces. Puedes ir. Donde dice editar. Te sale toda esta. Esta referencia. Tú puedes borrarlo todo. Hasta antes del signo de mediación. Vas a presionar el teclado. Función F3. Y vas a buscar. La categoría. Que en este caso. Era T categoría. Buscamos. Buscamos. Y voy a ponerle. T categoría. Y seleccionamos. Y ponemos T categoría. Y aceptamos. Es lo mismo. Y ahora me faltan los datos. Entonces voy acá. A donde dice modificar. Y acá. Donde dice. Es el valor de la serie. Que son los valores porcentuales. Voy a borrarle todo. Y hasta antes. Deciendo mi mediación. Voy a presionar mi teclado. Función F3. Y este era. P categoría. Entonces voy a buscar. Hasta la P. Categoría. Y acá está. Seleccionamos P categoría. Las Zetas. Y las Zetas. Y aceptar. Y listo. Ya está editar el gráfico. Ahora voy a cortar el gráfico. Me voy a donde está mi reporte. Lo voy a pegar acá. Y este. Y lo voy a seleccionar acá. Voy a poner ahí. Vamos a ver. Así un poquito. Ya. Entonces ahora. Tú puedes cambiar de proyecto. Por ejemplo. O puedo cambiar de cada sector. Por ejemplo. Capacitaciones. Mira. Aumento más. Entrega de kit. Son dos. ¿Ves? Y si quiero cambiar otro proyecto. Por ejemplo. Salud. Ya. Ahí está. Uno. Capacitación. Ahí cambio. Otro dato. Encuesta. Tres. Entonces se hace dinámico tu gráfico. ¿No? Se hace dinámico tu gráfico. De acuerdo a los casos que tú estás teniendo. ¿Sí? Ok. Ese es uno. Ese es uno que estamos teniendo. Ahora vamos a otra vez a casos. Ahora quiero el tipo. Para el tipo voy a hacer lo mismo. Ya. Voy a irme acá a cálculos. Y voy a copiar esto de nuevo. Y voy a ponerlo por acá. Ya. Y este va a ser proporción de tipos de categoría. De casos de riesgo por tipo de categoría. Ok. Por tipo de categorías. Ya. Pero acá va a salir otra cosa diferente. Pero acá estamos viendo en este caso por proyecto y por capacitación. Entonces acá estamos filtrando. Y quiero ya no categoría. Sino quiero el tipo de categoría. Entonces vamos a poner tipo. Medio para ese tipo. Porque ya tenemos nombre. El proyecto sector. Igualito sale. Entonces aceptar. Y me sale más cosas. ¿No? Me sale más, más, más cosas. Ok. Porque hay más casos de categoría. ¿No? Vamos a quitar esto. Un poquito el borde. Y después lo podemos poner el borde. Y acá hay que contar. Entonces para contar. En este caso te estamos contando el proyecto. Está bien. El sector está bien. La categoría no. Porque ya no es categoría. Ahora es tipo. El tipo de categoría. Ya está tipo. Lo escribes. Lo señalas. Y aceptar. Hay uno ahí. Y puedes contar todo. Y ahí sale uno. Entonces ahí están todos los tipos de categoría. O sea, puede ser que aumente más. Puede ser que aumente menos. Y ya entonces puedo aumentar un poco más. Hasta esta celda. Ya. Sí. Uno más. Está ahí. Entonces voy a seleccionar todo. Hasta la 37 era. Y ahora sí. Le voy a poner un borde. Si es que sé que vas a aumentar más. Aumentele más. Entonces ahí está. Hasta esta celda. Entonces puede ser. Entonces con esto ya está hecho. Es la suma. Pero de rango de acá arriba. Entonces voy a bajar este rango. Ya. Y voy a ahora aumentar el rango. En la suma. Que es todo esto. Y lo voy a aceptar. Y ahora voy a seleccionar hacia abajo todo. Y ahí está el rango de todo. Y este que es de bordamiento. Está seleccionando el bordamiento de arriba. Pero no es de arriba. Entonces voy a bajarlo nuevamente. Para no ser de nuevo. Y aceptar. Y el otro rango. Solamente es mover. Cuando tú ya tienes algo. Ya definido. Ya establecido. Simplemente es mover. Ok. Y selecciona el rango dentro de ello. Y aceptar. Ok. ¿Ves? Ya cambió todo. Y ahora en este caso. Todo lo vamos a poner en porcentaje. Y en medio. Listo. Ahora sí voy a seleccionar todo este rango. Voy a poner esto. Y el de arriba también. Y acá es tipo. Vamos a poner tipo. De categorías. En realidad es eso. Y es el porcentaje por tipo. Ok. Esto es la cámara. Ya. Listo. Entonces podemos hacer los mismos gráficos. Acá tengo varios. ¿Cuántos tengo acá? Acá tengo siete. ¿No? Y tú puedes saber cuántos es la distribución porcentual por tipo. ¿No? El 9% de dependencias es el que tiene más. Lo podemos siempre. Tener de mayor o menor. Por ordenarlo. También eso ya depende de cómo lo quieras tú. Tenerlo. ¿No? Entonces si tú seleccionas todo eso. Y lo quieres ordenar. También lo puedes. Aplicar la función ordenar. Para que haya de mayor o menor. De todo esto. Y te está ordenado. Por. Por orden alfabético. ¿Ya? Entonces. Igualito. Si es que tú quieres seleccionar otro dato. Vamos a ver. Vamos a seleccionar el de logística. Y ya habíamos hecho. Y el de entrega de kit. Que había dos. Más cálculo. Y hay dos. Igualmente. Hay dos acá. Si te das cuenta. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar otra vez estos dos datos. Voy a seleccionar todos estos dos. Y voy a irme acá a insertar. Voy a gráfico. Y acá puedo seleccionar un gráfico de. De barras agrupadas. Selecciono. Barras agrupadas. El título. Lo puedo irme a la barra de fórmula. Le puedo poner un igual. Selecciono acá. Y le puedo quito. Y ahí puedo reducir. Y le puedo reducir el tamaño del esto. Entonces hemos puesto el título acá. Le podemos reducir el tamaño. ¿Ya? Y ahora voy a quitar estas líneas. Este eje. Este horrecita no lo necesito. Le puedo invertir el orden. Porque está de. De la última letra hasta la primera. El orden. Lo de clic hecho al eje. Y acá te sale. Da formato al eje. Y acá dice que te doy orden inverso. Lo invertes. Puedo darle la etiqueta de datos. Ahí está. El ancho de las columnas. También lo podemos dar mayor ancho. De clic derecho. Cada ancho de columna. Le puedo poner por ejemplo 60 igual. Ya. Y igualito vamos a poner. Este. En este caso. Color. Vamos a dar clic derecho. Le puedo dar un contorno. Por el momento. Le puedo dar este color. Pero sí le voy a quitar. Por ejemplo. El relleno. Vamos a ver. Y esta vez lo vamos a sacar. Sin relleno. El contorno también le puedo poner. Un grosor. Puedo poner. Dos y medio. Y también le puedo dar. Otro tipo de rosado. Por ejemplo. Así. Diferente. Vamos a dar una presentación. Diferente a los gráficos. Ya. Y acá ya tengo. Presentación. ¿No? Pero ahora sí. Yo quiero hacerlo dinámico. En este caso. Voy a seleccionar. Este. Esta primera celda. Vamos acá. A. Fórmula. Voy a administrar el nombre. Voy a poner nuevo. Igualito. Como me había puesto. Le voy a poner. Que es este. Tipo. Voy a poner. Este tipo. Así. Vamos a llamarlo. Ya. Y acá donde se refiere. Señala. La primera celda. La que tiene el desbordamiento. Le pones el hashtag. Y ese es todo. Para que señale. De manera dinámica. Todo. Y ahora. Por segunda vez. Vas a poner ahora. P. Tipo. Por el tipo. El porcentaje. Tipo de categoría. Vas a acá. Se refiere. Señalas el primer valor. De la. De desbordamiento. Y le pones el hashtag. Y ese es todo. Y aceptar. Y aceptar. Entonces ahora. Editas tu gráfico. Las que he hecho. El gráfico. Vas a seleccionar datos. Y acá donde se editar. Es el tipo de categoría. Vamos a borrar todo. Hasta antes de la denominación. Le pones función F3. Y buscas el T tipo. ¿No? El T tipo. Acá está el T tipo. Aceptar. Y para los datos. También hace lo mismo. Borras todo. Hasta antes de la denominación. Pones función F3. Y vas a colocar el T. El P tipo. El P tipo. Vamos a ver. Acá está. El P tipo. Aceptas. Y aceptas. Ok. Ya está. Entonces esto. Lo puedes cortar. Vamos a sacar el reporte. Y lo voy a poner acá abajo. Ya. Vamos a ponerlo ahí. Ok. Que encaje. Y voy a colocarlo de esa manera que alcance todo. Y listo. Entonces es que yo cambio a otra categoría. Capacitaciones. Ahí me salen todos los nombres. ¿No? Si voy a otro proyecto. Por ejemplo. Me voy al de salud. Ahí hay más. Entonces se hace mucho más dinámico. Todos tus datos. ¿No? Esa es la encuesta. Este. Esa es la encuesta. ¿No? De aquí. Y el otro de seguimiento. Y si voy por ejemplo. A otro proyecto de manufactura. No hay dato. Manufactura. Porque no hay esto. Pero acá. Está así. Cero cero. Vamos a ver que. Como sale acá. Sale este error. No debería estar así. Nunca tengas presentaciones así. Entonces vamos a ponerle. Si punto error. Si voy a poner. Si punto error. Y al final. En este caso. Le puedes poner. Punto y coma. Y le pongo. Comillas comillas. Para que esté vacío. Y aceptar. Y acá también le puedes poner lo mismo. En filtrar. Si punto error. Poner. Si punto error. Y al final. Punto y coma. Le pones. Por si vacío. Cierra ese paréntesis. Y aceptar. No hay nada. Y acá también hace lo mismo. Vamos a ponerle. Si punto error. Ok. Y al final. Le pones punto y coma. Y comillas comillas. Y no hay nada. Y no hay nada. Y este también. Vamos a ponerle. Si punto error. Y al final. Le pones punto y coma. Le pones comillas comillas. Y cierras el paréntesis. Y aceptar. Ok. Entonces ahí supuestamente. No hay datos. Porque no está riendo. Entonces al final. No. No tiene ese error. Pero no. ¿Por qué no hay nada? Porque este proyecto. No tiene estos sectores. Entonces tiene otro. Entonces ahí asistencia técnica. Las capacitaciones. Estraiga de aquí. Y así sucesivamente. Haces todo este tema. ¿No? Entonces. Te sale. De una manera más dinámica. Toda tu presentación. De que tienes. ¿No? Ok. Ya. Entonces ya tengo. La proporción de cantidad de riesgo. Acá lo pongo. Por ejemplo. Negrita. Y voy a poner. Título más pequeño. Acá también. Pongo negrita. Más pequeño el título. Y ya está. Ok. Una vez que tengo esto. Vamos a ver. Que otro campo. Nos podemos. Ver. Vamos acá. Ya tengo. El tema de. Tipo. A quién me afecta más. A qué parte del proyecto me afecta más. Yo tengo acá. Alcance. Calendario. Calidad. Presupuesto. Y recursos. Vamos a hacer lo mismo. Para ver qué parte de mis proyectos. Me afecta más estos riesgos. Entonces. Voy a hacer lo mismo. Voy a copiar esta parte. Vamos a ver esto. Ok. Y lo pego. Ya. Y acá. Este. Afecta. No. Vamos a poner afectación. Ya. Vamos a afectación. Y acá es proporción de casos de riesgo por tipo o por tipo de afectación. ¿No? Vamos a poner afectación. Afectación. Ok. Listo. Entonces. Solamente es cuestión de cambiar la fórmula. Entonces. Ya está lo único. Efectar. Ya no es tipo. Ahora lo borro. Y le pongo afectación. Ahí está. Afectación. Afecta. Afectación. Vamos a ver cómo se está el nombre. Afectación. Esa afectación. Vamos a revisar. En vez de tipo. Lo borras. Y esa afectación. Lo seleccionas. Proyecto y eso. Y ya está. Ese es todo. Ya está. Estos son todos los que afectan. Son cinco campos. Y acá. En el contar. Es lo mismo. En el proyecto. Sector. Y tipo. No es tipo. Sino es afectación. Vamos a borrarlo. ¿Dónde estás? Acá está. Y le pongo. Me pongo esa afectación. Se le añalas. Y aceptar. Y hay uno. Que afecta solamente al alcance. Y ahí está. Ya está todo. Y este es el porcentaje que sale de esto. Pero no. Pero este es el porcentaje que sale de arriba. Entonces. Este campo lo vamos a jalar para acá. Pero voy a reducir el tamaño. Porque solamente hasta ahí llega. Ok. Y voy a jalar acá. Ya está. Listo. Y a este también lo voy a afectar. Pero voy a jalarlo hacia abajo. El rango del filtro. Y solamente voy a reducirlo hasta esa parte. Y el otro. Que es el campo con que estoy filtrando. Que es la misma columna. Voy a recibir el campo. Y aceptar. Y listo. Esto no necesito. En su columna. Porque solamente hay cinco grados de afectación. Acá voy a poner un borde. Y ya está. Entonces ya veo que afecta. Un movimiento de calendario. Calidad y presupuesto. Me está afectando mucho más estos riesgos. Entonces voy a hacer lo mismo. Vamos a hacer un gráfico. Igual de columnas. Vamos a seleccionar. Vamos a escoger otro que tenga menor. Para hacer lo mismo. O vamos a hacer lo demás. Ya hemos hecho dos ejemplos ya. Dos ejemplos creo que es suficiente. Si no podemos verlo de nuevo. En este momento voy a seleccionar las columnas. Voy a hacer mi gráfico. Selecciono las columnas. Me voy acá a insertar. Voy a hacer un gráfico de columnas. Ahí está el gráfico de columnas. Y el tipo voy a poner en la barra de fórmula. Le pongo un igual. Voy a poner el nombre acá. Son los casos de riesgo que por tipo de afectación. Voy a reducir el tamaño que era 10. Y voy a poner negrita. El porcentaje lo elimino. Las líneas cuadrículas lo elimino. Las columnas los sancho más. Voy a poner otra columna. Y acá voy a ponerle 60. Voy a darle clic derecho. Voy a ponerle la etiqueta. Voy a darle clic derecho. Y voy a ponerle un contorno. Un grosor. Voy a poner este morado. Por ejemplo. Vamos a ponerle un grosor. Vamos a poner 2.5. Y yo lo estoy poniendo últimamente. Estos formas diferentes. Hay más líneas. En la cual tú puedes darle. Por ejemplo. Le puedes dar de doble línea. Si tú quieres. Y lo aumentas más el tamaño. Para que puedas identificarlo. De verlo diferente. Eso va a depender de cómo tú lo quieres. Puedes poner relieve. Puedes poner redondo. Puedes poner bisel. Por ejemplo. Si quieres ponerlo. Tú dependes de clic derecho. Voy a quitarle el relleno. Y esta forma diferente mi gráfico. Pero no todos tienen lo mismo. Entonces vamos a ponerle nombre. Vamos acá a formular. Voy a asignar nombre. Pongo nuevo. Y acá voy a ponerle. En este caso. T. De tipo. Y este. Afectación. Voy a poner. T. Afectación. Busco el valor. El primer valor. Le pongo el hashtag. Enter. Y aceptar. Y el otro. Por nuevo. Es este de acá. Que sería. T. Afectación. Vamos a poner. No. P. De porcentaje. Afectación. Voy a seleccionar. Lo que se refiere. El primer valor de ese guardamiento. Lo pone en el signo hashtag. Y ese es todo. Aceptar. Y aceptar. Encerrar. Ahora aquí de hecho. Voy a seleccionar. El dato de gráfico. En editar. Voy a cambiar los nombres. De esto. Porque para que sea dinámico. Voy a borrar. Hasta el. Antes del signo de la migración. Voy a presionar. Función F3. Y voy a buscar. En este caso. Que sería. T. Afectación. Por el tipo. Y T. Afectación. Ahí está. Acepto. Ok. Es esta. T. Afectación. Es este. No. Creo que este no era. A ver. Voy a borrarlo. A ver. Voy a borrar. Todo esto. Un ratito. Era este que estoy editando. Este. Vamos poniendo. Estos son los números. Voy a borrar los números. No estaba. Ya. Entonces. Voy a aparecer en mi teclado. Función F3. Es los números. Es P. Afectación. Vamos a poner. F. Afectación. Aceptar. Y aceptar. Y este es. ¿Cómo se llama? El. El nombre. De las afectaciones. Entonces. Voy a poner. Función F3. Y. Voy a buscarte. Afectación. Aceptar. Y aceptar. Y aceptar. Listo. Ahora. Voy a cambiar. Para mantener el estilo. Acá hay la línea. Ok. Ok. He empezado. Voy a poner este de nuevo. Ya. Pero con doble línea. Ya. Voy a poner. Inclusive. Puedes poner a la línea. Un. Un resalte. ¿No? Por ejemplo. Puedes poner una forma. Y puedes poner un iluminado. Y iluminado. Puedes poner. Este. Algo que resalte. ¿No? Por ejemplo. Este primero. Y ya está. Eh. Voy a. A. Cortarlo. Voy acá al reporte. Y lo voy a pegar. Entonces. Acá. Lo voy a poner aquí. Ok. Y. Lo voy a. Seleccionar ahí. Y. Vamos a poner un poquito más delgado. Creo que. Está ahí. Estaba. Bien. 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 Vamos a ver si tiene el mismo ancho. No. Pero está bien ahí. No. 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 Tiene una dimensión. O un alto de. 4.79. Entonces. Vamos a darle el mismo alto acá. Vamos a ver. Ok. Listo. Ya está. Vamos a. Alinearlo. Entonces. Yo puedo cambiar de. Capacitación. Ahí me sale la capacitación. Está afectando más al alcance. Que otras cosas. Eh. La entrega de kit. Está afectando más al presupuesto. El riesgo. Que existen. Que. A la calidad. Que el recurso humano. Pero quiero cambiar otro proyecto. Por ejemplo. Mi manufactura. Eh. Alcance y calidad. En la entrega de kit. Que tengo también acá. En la asistencia técnica. Estamos afectando más en mi presupuesto. En las instalaciones. Está por igual. En el alcance. En la capacitación. Está por igual. ¿No? Y así. Tú vas viendo tus datos. De acuerdo a lo que tú. Tienes. ¿No? De acuerdo a lo que tienes. ¿No? Acá me está afectando en la logística. En la entrega de kit. La calidad. Algo está pasando ahí con eso. Entonces. Esa es la forma en la cual tú puedas. Ver tus datos. ¿No? Ok. Ahora. En. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. En la base de datos. ¿Qué más tenemos? En los impactos. Y las probabilidades. Y el riesgo. Que tengo. ¿No? En este caso. Quiero ver. La cantidad de riesgo. Que tengo. El nivel de riesgo. Que tengo. Acá tengo riesgo alto. Medio y bajo. ¿Ya? Y después tengo la prioridad. Respuesta. Y el estado. Yo quiero. Acá. Ver con el tema de riesgo. Ya. De ahí vemos el tema del impacto. Entonces. Vamos a. Calcular el tema de riesgo. Voy acá. Otra vez a cálculos. Voy a copiar. Tengo esto. Hasta acá. Porque son tres nomás. Alto, medio y bajo. Voy a pegar acá. Y esta es la proporción de casos. Por tipo de riesgo. ¿No? Por nivel de riesgo. ¿No? De casos por nivel. De riesgos. ¿Ya? Ok. Vamos a poner esto. Y acá. Otra vez. Lo que haces. Es. En vez de afectación. Vamos a poner nivel. Nivel. Que son. El nivel uno. Que es el nivel de riesgo. Ya se está. Ya está. Solamente tengo dos tipos de riesgo. Esto ya no quiero. Ya. Ok. No se va. Ok. Este es de bordamiento. Ya. Ok. Por tipo de riesgo. Pero son tres casos. Por general. Son tres. Vamos a ponerlo hasta ahí. Ya. Esto hay que cambiarlo. Porque ya no es afectación. Si no es nivel. ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Arriba. Acá. Y es nivel. Ok. Seleccionas nivel. Ok. No escribió nivel. Allá. Nivel. ¿Dónde estás? Nivel. Ya está. Así. Por nivel. Y todos son riesgo medio. Entonces acá. Lo que yo tengo que es cambiar el rango. Ok. Acá también cambié el rango. Ya. Pero acá. Está por nivel. No he dejado todo. Entonces acá vamos a ver que está por nivel. Sí. Vamos a sumar. Ahí están todos. Ya. Vamos a quitarle acá un ratito el borde. Y ahí vamos a poner el borde después a todo. Ok. Lo vamos a acomodar. Y ya está. Entonces ahí tengo dos tipos o tres. En este caso hay dos tipos de riesgos. Pero son tres en sí. Y eso es todo. En este caso vamos a hacer lo mismo que el anterior. Pero en esta oportunidad quiero hacer un gráfico circular. ¿No? Pero igual. Voy a seleccionar estos dos. Voy a seleccionar estos tipos. Y acá voy a insertar. Y voy a sacar un gráfico circular. Y puedo ver un gráfico de anillo. ¿No? De anillo. Ok. Y este gráfico de anillo. Este. Voy a. Voy a poner acá el título. Riesgos. O sea ese no es el riesgo. El riesgo dije. Ok. Riesgos. Ya. Por nivel de riesgo. Singular. Ya. Entonces voy a poner acá el título. Voy a poner la barra de fórmula. Pongo un igual. Y le pongo acá esta parte. Le voy a reducir el título. Y pone negrita. En este caso. Voy a poner etiqueta a los valores. Pero en esta etiqueta. Vamos a darle clic. Clic derecho a la etiqueta. Ya. Y en este caso puedo poner el valor de la categoría. Para que se pueda. Y acá tiene un separador. Que lo puedes poner como nueva línea. Para que se vea diferente. El círculo también lo puedes dar clic derecho. Y el agujero lo puedes volver más grande. O más preso. Para que puedas verlo. Y eso no. Entonces acá puedes dar clic a cada uno. Por ejemplo. Ese riego medio. Puedes darle clic. El relleno. También lo puedes retirar si gustas. Y puedes ponerle un contorno. Por ejemplo. Puedes poner un contorno amarillo. Y si te das a formato acá. Te puedes ir acá. Efecto. Te puedes subir iluminado. Y le puedes subir iluminado. Este tipo de amarillo. Y resalta. O si no. Iluminado. Puedes poner más iluminado. Y puedes poner este mismo iluminado. De ese color. Lo tienes resaltado. Y acá. Para el otro. Que sigue abajo. Puedes clic derecho. También le puedes quitar el contorno. Le puedes dar. El color. Por ejemplo. Verde. Y le puedes dar un iluminado. En este caso. También de verde. Si lo quieres resaltar diferente. Lo tienes ahí. Ok. Pero lo que yo quiero. Es editar el gráfico. Por ejemplo. Yo quiero. ¿Qué pasa si hay altos? Entonces. Voy a seleccionar acá. Cualquier valor. Voy acá a datos. No. Voy a fórmulas. Voy acá sin las fórmulas. Lo pongo en nuevo. Y lo voy a llamar como. P nivel. Voy a poner. T nivel. T nivel de tipo. Y acá. Voy a poner. Afecta. A la primera celda de desbordamiento. Y lo poner. El hashtag. O el numeral. Aceptar. Y ahora. Sumo para el otro. Y voy a poner. P nivel. De riesgo. Y acá. Voy a poner. Señalar. Al primer valor de desbordamiento. De ese porcentaje. Y voy a poner. Sin un numeral. Y voy a aceptar. Y listo. Entonces. A este gráfico. Si lo hago. Clic derecho. Le voy a dar. Formato. No. Le voy a dar. En este caso. Seleccionar datos. Y esto. Para los nombres. Entonces. Borro. Todos. Los nombres. Hasta antes. De signo de mediación. Voy a presionar. Función. F3. Y para el nombre. Dije. T nivel. ¿No? Entonces. Acá. T nivel. Aceptas. Y para. Los números. Que son estos. Vas a acá. Vas a borrar todo. Hasta antes. De signo de mediación. Y vas a presionar. Función. F3. Y vas a buscar. P. Nivel. ¿No? Que es este de acá. P nivel. Aceptas. Y aceptas. Y aceptas. ¿Ok? Ya está. Entonces. Ahora. Lo voy a cortar. Voy acá. Y lo voy a pegar acá. ¿Ok? Lo voy a poner ahí. Y ese es el porcentaje. De riesgo. Que existe. En mis proyectos. ¿No? En mis proyectos. En este proyecto. Vamos a darle. El mismo tamaño. Que el otro. Tiene. 7.62. Está acá. Voy a copiarle ese valor. Y acá. Está igualito. Entonces. Voy a alinearlo. Nada más. Voy a seleccionar los dos. Voy a formato. En forma. Voy a alinear. Voy a alinear. Horizontalmente. Y ya están alineados. Bien. Entonces. Ahora. Quise agregar la matriz de riesgo. Para poder un poco. Contabilizar. Cuál ha sido. La tendencia. O dónde están mapeando mis riesgos. Yo ya tengo una matriz de riesgo. Que está acá. Que es la que. He trabajado en otros reportes. Vamos a eliminar un poquito esta columna. Ya. Ok. Retrayéndola acá. Voy a. Jalarla. Y. Voy a traerlo. Ok. Ahí. Ok. Sobre escribiéndose. Vamos a traerlo. Ahí. Ahí. Y. Lo subo acá un poquito. Ya está. Esto. Voy a. Arrastrarlo. Un poco para el costado. De ahí lo vamos a acomodar después. Voy a dar un espacio acá. Y ya. Espacio aquí. Acá. Voy a hacer recién espacio. De esta columna. Ok. Ok. Esto va a ser los registros de casos. Acá también. Sí. Acá sí vamos a echar un poco. Ahí está. Todos los. 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 Los tipos de riesgo. Y acá. También vamos a. Ancharlo un poco. Vamos a. Ajustarlo. Lo ancho. Ya está. Así. El alto de esto. Ya. Para no mover todo el gráfico. Y listo. Ya creo que ya está. Sí. Vamos a darle un borde a todo. Ok. Ok. Entonces. Con esto. Yo quiero. Evaluar mis. Riesgos. Que podríamos tener acá dentro del. De mi proyecto. Ya. Después acá podemos poner otra. Otra cosa más. Este. Ok. Y con esto. Quiero hacer un contar. Un contar. Sí. Conjunto. Ya. Para que me pueda categorizar acá mis riesgos. ¿No? De acuerdo a los datos de. Desagregado. O cementado. Mejor dicho. Por. Proyecto. O por sector. Entonces. Voy a. Primero quiero saber cuántos. Riesgos tengo. Me he contado. Entonces voy a poner acá una fórmula. Donde acá voy a poner un igual. Y voy a poner contar. Sí. Conjunto. Y. Que voy a contar. Voy a contar todo lo que está registrado. Este. Según proyecto. Y según sector. Esos son los registros de riesgo que tengo. Entonces voy a escribir proyecto. Ya. Y proyecto. Va a ser punticoma. Según este proyecto. Y lo fijo con función F4. Punticoma. Ahora quiero el sector. Quiero escribirle sector. Punticoma. Y según este sector que está acá. Función F4. Cierro el paréntesis. Y aceptar. Tengo 11 riesgos. Ahí. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Vamos a cambiarle otro tipo de letra. Negrito. Ya. Tengo 11 riesgos. Que tengo. Según el proyecto de salud. Y el sector capacitación. Vamos a ver si voy a entregar el kit. También hay 11. Cuesta y 8. ¿No? Ok. Entonces acá quiero contar los riesgos. Entonces voy a poner un igual. Igualito voy a hacer contar sin conjunto. Y aparte de agregar el proyecto y salud. Voy a agregarle el impacto y la probabilidad. Entonces voy a empezar por proyecto. Punticoma. Punticoma. Según el proyecto que está seleccionado acá. Lo pongo fijo con función F4. Punticoma. En este caso es sector. Selecciono sector. Punticoma. Y lo pijo según el sector que está seleccionado acá. Función F4. Punticoma. Y ahora por la probabilidad. Vamos a ponerle la probabilidad. Ok. Es la probabilidad 1. Punticoma. Según el nombre de la probabilidad que está teniendo. Voy a seleccionar esto. Y lo voy a fijar la fila. Porque voy a arrastrar hacia abajo. Voy a fijarlo en la fila. Ya. Y ahora punticoma. Me falta el impacto. Voy a poner impacto. El impacto es la base de datos es 1. Punticoma. Y en este caso voy a seleccionar por este valor acá. Y voy a fijar la columna. Para que no se... Porque voy a arrastrar este... Hacia mi derecha. Y ahora sí. Voy a cerrar el paréntesis y aceptar. No hay nada para este nivel. Ok. Acá hay uno. Acá hay ninguno. Vamos a arrastrarlo. Ok. Acá ya está encontrando otro más. Otros casos. Acá también tengo que encontrar otros casos. Y por riesgo medio. Tengo eso. Nada más. Para el riesgo. En este caso bajo. Voy a copiar el color. Para no perder el color. Ok. Ahí ya no hay nada. Ok. Ahí tampoco hay nada. Y... Ahí tampoco. Acá hay uno. Y para el riesgo. En este caso. Alto. Voy a poner el programa para no perder el color. Y no hay nada. Ahí hay riesgo. Y hay riesgo. Entonces al final debe haber 11. Y sí. Hay 11 casos. Hay 11 casos en este tema. Entonces ahí está. Los riesgos. Entonces si es que yo quiero ver. Por ejemplo. Por otro componente. Por ejemplo. Por la encuesta. Ahí ya me está dando los riesgos. Y dónde están ubicados. Dónde hay varios casos. Por ejemplo. Voy a ir a otro proyecto. Y en este caso. Voy a ir para la entrega de kit. Hay tres riesgos. Están ubicados ahí. En la recepción. Hay tres riesgos. Capacitación. Hay seis riesgos. Están ubicados. Y en manufactura. Si yo quiero ver mis riesgos. Capacitación. Esos son los riesgos. No están muy altos. Hay uno que es muy alto. Hay en capacitación. Y igualito. Puedo ver en los casos que merite. ¿No? ¿Ok? Entonces con eso. Ya tú puedes ir monitoreando. Cómo están. Tu riesgo. Tus riesgos. En ese sentido. Vamos a acabar. Esto. Vamos a seguir viendo la data. Acá ya hemos hecho por niveles. Las acciones. Estas son las acciones. Prioritarias. En el caso. Te determina. Si es que. De bajar prioridad. Ignorar plan. Cuántos. Ahí tengo que ignorar plan. Cuántas tareas. Tengo que hacer. Entonces acá puedo hacer una pequeña tabla. Ya. En la misma. En el mismo reporte. Puedo describir una tabla. Donde acá. Medía. Cómo están las. Los casos. De acuerdo a lo que estaba encontrando. Por ejemplo. Acá puedo poner. Registro de. De casos. ¿No? Este. Y puedo poner una lista desplegable. Inclusive de. Cuántos riesgos. Están. En cierta categoría. ¿No? Por ejemplo. Voy acá. Casos. Y estos son las acciones. Las acciones que tengo que hacer. Voy acá al mismo reporte. Y le pongo acciones a tomar. A tomar. Ok. Acciones a tomar. Y acá puedo escribir. Una lista desplegable. En el caso de los. De únicos. Que pueda tener. Puedo irme acá a cálculos. Y puedo poner acá. Las acciones. Y puedo poner igual. Le puedo poner únicos. De. De esta columna. ¿Cómo se llama la columna? Acción. Entonces. Voy acá. Pone igual. Únicos. De acción. Ok. Le cierro el paréntesis. Aceptar. Y ahí está. Probabilidad para el plan de riesgo. No. No ignorar. Los riesgos. Y eso. Entonces. Acá. Puedo ponerme. Una lista explicable. Voy a datos. Voy acá. Validación de datos. Voy a la lista. Le pongo un igual. Voy acá. A cálculos. Señalo el primer valor. Le pongo el hashtag. Y. Ahí está. Ok. Entonces. Entonces. Tengo ya mi valor. Y ahí tengo mis categorías. Entonces. Esto lo puedo. Filtrar un poquito más grande. Hasta ahí. Y. Lo voy a. Este. En este caso. Combinar y centrar. Puedo poner un borde. O un borde más. Este. Más grueso. Ya. Esto también puedo poner un borde más grueso. Ya. Y acá puedo poner. No sé. Un color. ¿No? Vamos a ponerle un color. Y. Blanco. ¿No? Si tú gustas. Entonces. Ahí tengo. Prioridad. Para. Ponerle plan. No. 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 Ignorar los riesgos. Y. Riesgos. Entonces. Inclusive. Le puedo darmos un color después. ¿No? Y acá quiero que me traiga. En este caso. Que me traiga. Quienes están dentro de esa categoría. Entonces. Yo quiero traer la base de datos. Quiero traer el registro. Quiero sacar. Quien está el recargado. Este. El registro. El encargado. ¿Qué más puede interesarme? En la descripción del riesgo. A dónde está afectando. Y. En este caso. Qué acciones. Qué respuesta hay que darle. Y. Prioridad. Y el estado. Vamos a ver si hasta ahí puede alcanzar. Lo voy a copiar. Ya. Me voy a caer reporte. Y voy a pegarlo acá. Ok. Vamos a pegarlo. Ya. Ok. El registro. El encargado. La descripción. La afectación. La prioridad. La respuesta. Y acá está el estado. Vamos a escribir un poquito más ancho. El estado. No. El estado. Vamos a ponerle. Normal. Y listo. Entonces acá quiero que me traiga. La lista. La lista de. De casos. ¿No? La lista de esos casos. Se puede poner algo más. Sí se puede poner algo más. O si no. En este caso. Voy a arrastrar. Esto hasta. Hasta acá. Esta celda. De la U. Voy a. Ir un poquito. Para que no esté tan. Tan afuera. Ok. Para que cales acá. Ya. Ok. La prioridad. Voy a poner ahí. La respuesta puede ser un poquito. Afectación. Está bien. Afectación. Prioridad. Afecto. Ya. Listo. Y este de descripción. Lo puedo poner. Este. En este caso. Combinado. Para que alcance. Y acá quiero que me traiga. Todos. Todos los datos. ¿No? Ya. Entonces. Vamos a. Hacer esto. Lo voy a poner igual. Lo voy a poner filtrar. Ya. Voy a filtrar. Y voy a filtrar. Igualito. Como hemos hecho. Quiero que me traiga. El registro. Voy a poner registro. Que se llama. Ya. Punto y coma. Ya. Y. En este caso. Voy a hacer varios filtros. Porque. Voy a filtrar. Tres. En realidad. Por salud. Por capacitación. Y por este criterio de acción. Entonces. Primero. Hacer el proyecto. Vamos a poner proyecto. Y esto va a ser igual. A este proyecto. Lo fijo con función F4. Cierro el paréntesis. Punto y coma. Más. Voy a abrir paréntesis. Ahora pongo sector. Y. Esto tiene que ser igual. A este sector. Que está acá. Lo fijo con función F4. Cierro el paréntesis. No. Voy a poner. Es. Es. No es punticoma. Es este. Asterisco. Ahora queda otro. Con nuestro asterisco. Abre paréntesis. Y ahora. Este. Quiero. La acción. Seleccionamos la acción. Y esa acción. Tiene que ser igual. A esta acción de acá. Y lo fijas. Con función F4. Cierras. El paréntesis. Y cierras. El paréntesis. De filtrar. Y aceptar. Entonces. Para. De baja prioridad. Para este proyecto. Me está dando eso. Nada más. Ya. Este. 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 En este caso. Voy a poner esto. Más. Más. Reducido acá. Vamos a. Vamos a. A reducir un poco. El ancho. De esta. Tabla. Ok. Para que no sea. Tan. 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 Ancho. Ya. Esta es la descripción. He encargado. Sí. Hasta ahí. Ok. ¿Qué ancho tiene esta? Vamos a ver. Tiene. 8.47. Vamos a. Hacer que todo. Tenga. El mismo ancho. Ok. Ya. Listo. Todo el mismo ancho. Entonces. Esta afectación. Voy a poner un poquito. Más. Distante. No. Acá. Esto sí está bien. Esto. 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 Un poco estado. Respuesta. Y prioridad. Ya. Listo. Y ahí tengo. Esto. ¿No? Entonces. Acá. No. Lo había hecho. Porque no alcanzaba esto. ¿No? No alcanzaba la lista desplegable. Acá está. Entonces. Ahora. Si quiero otro. Por ejemplo. Prioridad. Ahí. Prioridad para el plan. Me sale 4. No ignorar. Me sale esto. Cantidad. ¿No? De este proyecto. Pues. Si cambio de proyecto. Por ejemplo. Encuesta. Me salen otros más. ¿No? Ya. Vamos a tenerlo ahí. Y acá. En este caso. Voy a. Jalar. Voy a arrastrar. Simplemente. Arrastro acá. Y acá voy a copiar. Y acá también voy a copiar. Y copio. 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 Como está. Este. En este caso. Este. Fijado. No pasa nada. Y como está con el nombre del encabezado. No pasa nada. Entonces. Acá simplemente es cambiarle el nombre. A quien pertenece. En este. En vez de registro. Es. Encargado. Selecciona el encargado. Y acepta. Me sale los encargados. El otro es la descripción. Simplemente borra su contenido. De la fila que estás buscando. Descripción. Ahí está la descripción. Y el resto es afectación. Vamos a borrarlo. Y afectación. Afectaciones. Aceptas. Esta es la afectación. La prioridad. 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 Ok. No. No salió la prioridad. Ok. No es prioridad. Sí. Debería salir prioridad. Es prioridad. Prioridad. Ok. Vamos a ver el caso. Es prioridad. Vamos a buscar acá. Si es que. Una vez te sale eso. Vamos a ver. Primero ubicar. Si lo tienes. Y sí. Si es prioridad. Entonces. Vamos a ver. Qué ha pasado acá. Vamos a borrar acá. Prioridad. La única que hay. A ver. El otro. Respuesta. Vamos a borrar. Respuesta. Respuesta está bien. Y el otro. El otro. Es estado. 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 Estado 1. Ahí está. Y acá la prioridad. Hay que ver. Qué ha pasado. Tal vez hay uno. Con un nombre igual. Ok. Si hay uno. Con nombre igual. Sí. 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 Ahí no me. Por eso está. Ese tema de los nombres. Hay que ver cómo tenemos. ¿No? Entonces. Hay que cambiar. Ese tema de la prioridad. Entonces voy acá. A registro. O en la forma de casos. Y voy a ponerle acá. Prioridad 1. ¿No? Voy a cambiarle así. Y voy a seleccionar. Control. De toda la tabla de nuevo. Voy acá. En la parte de fórmulas. Voy a crear de la selección. Voy a quitar las columnas izquierdas. O la fila superior. Y voy a aceptar. Y listo. Entonces. Ahora sí. Voy a irme a la hoja de reporte. Y acá. En vez de prioridad. Ya. Voy a poner prioridad 1. Que ya aparece. Voy a aceptar. Y listo. Ya salió. Entonces el tema era que. Cuando ocurren los mismos nombres. O hay los mismos nombres. Es un. Cuando hay ese conflicto. Y a veces te sale ese valor. ¿No? Entonces acá tengo el registro. Tengo la descripción. Tengo todo esto. ¿No? Entonces acá puedo poner. Un formato condicional. ¿No? Para que no esté así. Y voy a irme a la regla. Voy a irme donde está. En este caso. Utilice una fórmula. Le pone un igual. Le pone el valor. De acá. Le voy a quitar. Acá. En este caso. Le voy a quitar. Los. Signos de dólar. Y cuando sea. Un valor. Diferente. A vacío. Poner un valor diferente. A vacío. Poner comillas. Comillas. Y ahí. Voy a darle. Un formato condicional. El formato condicional. Voy a irme acá. A borde. Y le voy a poner. En este caso. Borde. ¿No? Vamos a ponerle un borde. No sé. El color. Este tipo rojo. Voy a borde arriba. Borde abajo. Ya. Borde a todo. Mejor. Vamos a poner un borde a todo interno y externo. Vamos a poner el borde. Toda la celda. Aceptar. Y aceptar. ¿No? Y ya se pone el valor a todo. La celda. ¿No? ¿Ok? Ya está descrito todo el valor. ¿Ok? Entonces ya tenemos acá la tabla. Esto también lo puedo poner un poquito para alinear la tabla con la matriz. Vamos a poner un ratito por acá. Para que no esté. Se desconfigure todo. Vamos a eliminar esta columna. Este par de columnas vamos a eliminarla. ¿Ok? Y voy a jalar esto. Vamos a jalarlo hasta esta columna de acá. ¿Ok? Eso sucede porque estoy sobreponiendo una de las celdas. Vamos a jalar uno. ¿Ok? Y ahora voy a regresarlo. Y listo. Ya. ¿Ok? Entonces acá voy a acomodar un poco. Vamos a ver qué es esto. Este impacto. Vamos a hacer que este sea registro. ¿Ok? Esto vamos a honchar un poco. Un poco más. No mucho. Ok. Un poquito. Un poco menos. Ok. Listo. Esta columna. Vamos a jalarlo un poco hasta ahí. Y acá ya tiene para seleccionar cuando es alto. Este. De acuerdo a las categorías. Vamos a jalarlo un poco ahí. Ya. Acá ya tienes la lista desplegable. Ya. Ok. 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 Este encargado. Vamos a dejar un punto acá. Ya. Y así. Y acá ya tengo mi reporte. Este. de riesgo. Puedo ver por las categorías que tengo. Donde. 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 Vamos a acomodar un poquito acá. Vamos a acomodar un poquito acá. Si yo deseo. Puedo colocar acá. Voy a extender un poco esto. Y voy a combinarlo. Vamos a seleccionar estos dos. Ok. Y acá vamos a ponerle un color diferente. Y acá vamos a ponerle un color diferente. Vamos a poner este de acá. También cambió todo. Y aquí también cambió todo. Mira lo que ha salido. Entonces acá puedo poner una función de si.rror. Ya. No puedes permitir que salga eso. Le das punticoma. Y le pones comillas, comillas. Para que no salga nada. Y le cierras el paréntesis. Y aceptar. Ya. Y ahí nomás. No hay. No hay dato. Y así tendrías que hacer por cada uno de ellos. O. En este caso. Voy a copiar esta fórmula. Y voy a pegar la fórmula. A cada uno de estas celdas. Ya. Ok. Pero acá tendría que cambiar por. El valor que busco. ¿No? En vez de registro. Pones encargado. Señalo. ¿Cierto? El otro de registro. Es descripción. Señalo. En vez de registro. Es afectación. Afectación. Ok. Esto en vez de registro. Es prioridad. Uno. Ok. Este también. Igual. En vez de registro. Es respuesta. Respuesta. Y en vez de estado. Digo. En vez de registro. Estado. ¿No? Estado uno. Creo que era. Sí. Estado uno. No había. No había. No había factura de capacitación. Pero es que hay. Asistencia técnica. Sí. Hay seis casos. En este caso. Pero de este seis casos. Hay uno que hay prioridad. En el plan de riesgo. Ahí acá. Le puedo dar. Colores. ¿No? En este caso. ¿No? Por ejemplo. Voy a copiar esto. Voy a seleccionar ahí. Puedo ir. Formato condicional. Le puedo poner. Nueva regla. Puedo poner. Cuando tenga ese valor. El valor específico. Que contenga ese texto. Voy a formato. Voy a poder relleno. Le pongo. Rojo. Y en la fuente. Le puedo poner. Este color blanco. Con negrita. Y aceptar. Y aceptar. Y se pone así. Entonces. Cambio a otro. Ya. Ok. Entonces. Ahora. ¿Qué hago? Igualito. Copio este valor. No ignorar. Es especial. Para el amarillo. Entonces. Voy a poner. Otro. Donde arregla. Pongo. El valor específico. Texto. Que contenga ese valor. Y ahí le puedo poner. Eh. Si negrita. Y relleno. Le pongo. Este amarillo. Tipo oro. Y doy a aceptar. Y está. Aceptar. Ah. Uso. Ese color. Vamos a. A editarlo. Es este de acá. Vamos a. Dar formato. En automático. Así. En automático. Pongo negrita. Así. Aceptar. Y aceptar. Y aceptar. Y aceptar. Y ya está. Y uno más. Para el tercero. Para el tercero. De baja prioridad. Entonces. Voy a copiar el contenido. Así. Pongo en la celda. Formato condicional. Le pongo en la regla. El valor que tenga el texto específico. Que contiene ese contenido. O tenga ese contenido. Le pongo negrita. Le pongo color blanco. O de relleno. Le pongo el color verde. Y aceptar. Y aceptar. Y listo. Ok. Entonces. Cada vez que yo hace el cambio de color. Por ejemplo. Ya. Me van a salir los rojos. Ya. Este. El amarillo. Y en este caso. El verde. Ok. Listo. Entonces. Ahí tú puedes ver. Por cada uno de ellos. La capacitación. Asistencia técnica. Quiero cambiar mi proyecto. Por ejemplo. Proyecto salud. No hay nada para el tema. Si te sale esto. Es porque hay algo con la fórmula. No. No hay valor. No hay valor. Por eso no te sale. Pero si te sale esto. Es porque. No tiene esa categoría. Y ahora si. Te sale esto. Y si quiero ver mis alertas. De este plan. Ahí se me salen las alertas que tengo. Entonces. Te salen. Los casos que tendríamos que hacer seguimiento. Para este tema. Acá le podemos poner un título. O si no. Saco una etiqueta de datos. Voy acá a forma. Etiqueta de datos. Y le pongo. Reporte. De. De riesgos. De casos de riesgo. ¿No? De casos. Casos de riesgos. En proyectos. En los proyectos. ¿No? Puedo poner un título. Ya. Le pongo negrita. Le pongo. Color. Pongo un tamaño. Y listo. ¿No? Ese es el reporte. ¿Ya? Y. Hay que proteger la hoja. ¿No? Este. Puedes seleccionar esto. Le da clic derecho. O este. A esta celda. O selecciona con los dos. Con el control. Selecciona las dos celdas. Le da clic derecho. Le da forma. Le da forma. Lo desbloqueas. Y. A ver si. Te puedes ir acá a revisar. Lo protege la hoja. Y listo. Entonces ya no puedes tocar nada. De acá. ¿No? Por más que quieras. No puedes borrar nada. Y acá. Tú solamente. Puedes ver los. Los cambios que ocurren. No hay nada. En este proyecto. Para prioridad. Pero. El otro lado. Ah. Me faltó acá. Seleccionar. Voy a desproteger un poquito. Pli derecho. Formate forma. Y desproteges esa hoja. Así. La proteges. Y ahora sí. Cambias. ¿No? Cambias. Y hay más casos. Para eso. El otro hay tres casos. Y para el rojo. No hay nada. ¿No? En el 3D kit. Ya. En la capacitación. Si hay algunos. En seguimientos. Hay uno. Entonces ya le haces seguimientos a ellos. Y para ello. Ya tienes la otra hoja de seguimiento. Donde tú puedes buscar tu proyecto. O lo que ha pasado. Y le llenas el tema. ¿No? Si quieres limpiar todo eso. Hay este botón limpiar. Que tú puedes presionar. Y se limpia todo. Y nuevamente comienzas a registrar. En el monitoreo del caso. Busca tu caso. Te viene. Trae los casos. Y ya comienzas acá a llenar. Y los registras. Y llega. Y ya aterriza acá. En esta hoja. Que es el monitoreo. Y ahí sí tendríamos que hacer. Otro reporte. Que será una otra oportunidad. De hacer el monitoreo. De estos riesgos. Que estamos registrando. Ok. Espero que te sea útil. Que te ayude. Y no dejes de suscribirte. Al canal de Capi9. Para seguir creando contenido. En todo lo que es. Referente a herramientas. Para la gestión. Y monitoreo de proyectos. Ok. Saludos. Cuídense. Y nos vemos. No se olviden de suscribirse. Cuídense. No se olviden de suscribirse.